Enero 10. El compromiso con Dios. Envió, pues, Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Génesis 31.4. Lectura adicional recomendada. Salmo 37.1-7. Jacob llama a sus esposas para poder explicarles su intención de abandonar al padre de ellas. También desea convencerla de que le acompañen en su huida. Su deber, como buen esposo, es llevárselas con él, por lo que es oportuno informarlas de su plan. Jacob es consciente de los numerosos peligros que le aguardan en el camino. Será difícil llevarse de viaje a un lugar remoto a unas mujeres que jamás han abandonado el hogar paterno. Y no solo eso, sino que también existen motivos para temer que, al buscar la protección propia, entreguen a su marido a sus enemigos. Jacob actúa con sumo cuidado al elegir exponerse al peligro en lugar de incumplir su deber como buen esposo y señor de su familia. Si sus esposas se niegan a acompañarlo, el llamamiento de Dios le obligará a marcharse por su cuenta. Sin embargo, Dios le concede la opción más deseable. Toda la familia expresa su deseo de acompañarlo. Además, sus esposas, cuyas disputas han celebrado a menudo la discordia en su hogar, ahora aceptan partir voluntariamente con Jacob al exilio. Así, el señor nos permite tener éxito cuando cumplimos de buen grado por nuestro deber y no pasamos por harto ninguno de sus mandamientos. Al ver como Jacob llama a sus esposas para que acudan a él en el campo, advertimos la vida angustiosa que vivía. Ciertamente, le hubiera resultado mucho más cómodo quedarse en casa con sus esposas. Ya se encuentra en una edad provecta, cansado de sus muchos esfuerzos, por lo que se ve muy necesitado de la ayuda de ellas. Sin embargo, se da por satisfecho con un cortijo desde el que vigilar el rebanio y viviendo separado de sus mujeres. Si existiera un ápice de ecuanimidad en Labán y sus hijos, no se les ocurriría hacer pasar a Jacob por semejante situación. Meditación. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestros deberes porque pensábamos que sólo podíamos alcanzar el éxito por medio de la desobediencia? ¿Cuántas veces hayas estado obligado a dejar atrás una situación cómoda para poder seguir a Dios? ¿Cómo se preocupa Dios por nosotros cuando le seguimos? Enero 10. El ADN del gozo es la gratitud. ¿Has notado que la gente engreída y quejosa no es muy gozosa? Desearía siempre llevarla conmigo. Desearía que siempre moldeara la forma en que veo la vida. Desearía que dirigiera mis deseos. Desearía que fuera la inclinación natural de mi corazón. Desearía recordar que tu gracia maravillosa cae a mis quejas. Desearía que mi adoración a ti, mi confianza en ti, mi descanso en ti, alejara toda queja. Si mi corazón ha de ser librado del murmullo y gobernado por la gratitud, necesito tu gracia. Gracia para recordar, gracia para ver, gracia que produzca un corazón humilde y gozoso. Para profundizar y ser alentado, Salmo 107. Gracias.